Muchos acontecimientos celebramos a lo largo del año, pero pocos quedan en nuestras retinas para siempre. Este sábado 30 de enero lo recordarás eternamente. Crepúsculo Discoteca de Alfaro celebra su 32 aniversario. Los mejores sonidos, mezclas, subidones. En los platos, Cal Esmay, Moncho, Carlos Pérez, desde Navarra, Miguel Ibiricu y el residente Elegance. Alfaro 30 de enero, medianoche, 32 aniversario de Crepúsculo Discoteca. Más info en crepúsculoclub.com